8.21 de la mañana en este sol de los sábados y llega el turno de nuestra embajadora, la embajadora del pueblo, nuestra compañera Millicen Uribe. Muchísimas gracias Susy Aquino Gautreau. De profesores y de pronto aparecerían hechos aislados, pero en mi comentario de hoy yo quiero reflexionar acerca de la relación, tal vez indirecta, pero relación que existe entre un hecho y otro. Miren, lo que pasó el viernes cuando la ADP paralizó su docencia implicó que más de 2 millones de estudiantes que están en el sistema escolar público no recibieran docencia. Y esto implicó que un derecho importantísimo, un derecho fundamental, como es el derecho a la educación, se le violentara. Y uno se pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Acaso nosotros como Estado Dominicano, como ciudadanía, como personas que contribuyen y aportan al fisco dominicano para que hoy día el Estado aporte el 4% de su PIB a la educación, dejamos de cumplir? No, todo lo contrario. Nosotros cumplimos y posiblemente lo que pasó el viernes fue que el Estado Dominicano perdió, porque hay una inversión programada que se hace, por ejemplo, para el desayuno, para el almuerzo escolar, que eso se perdió prácticamente, porque los niños y las niñas no estuvieron en las aulas. Y yo quiero en este comentario de hoy hacer un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores, porque como gremio tienen todo el derecho a protestar. Yo apuesto y creo en el derecho a la sindicalización y admiro y creo en los gremios. Ojalá yo que los y las periodistas contáramos con un gremio poderoso y fuerte, como el que tienen los profesores y las profesoras. Los maestros hacen un trabajo importantísimo, es una de las profesiones más dignas que hay. Pero en este momento la sociedad dominicana requiere que los maestros y las maestras tengan la capacidad, la creatividad y el compromiso de saber defender sus derechos sin afectar el derecho de otros y otras. Y me refiero a los estudiantes y a las estudiantes dominicanos y dominicanas. Hay que buscar la forma. Y aquí la historia reciente ha dado cátedras de cómo la gente puede protestar sin violentar otros derechos. Y lo digo a propósito de los maestros, lo digo a propósito de los médicos, lo digo a propósito de todos los gremios. Porque lamentablemente hay un círculo vicioso y creo que como país todavía no estamos conteste en lo que es la educación, lo que significa la educación para la gente pobre de este país, para los muchachos y las muchachas de los barrios. Que quiero decirle, la educación es la única vía legítima que tiene un joven pobre aquí o una joven para progresar, para salir adelante. Entonces cuando se decide negarle el acceso a eso, implica que usted está condenando a ese joven o esa joven a que siga en el círculo vicioso que es la pobreza. ¿Ustedes saben por qué? Porque el viernes los estudiantes que tienen la ventaja de formar parte del sistema educativo privado recibieron su docencia normal. Y lo grave de esto es que esto pasó el viernes, pero de acuerdo al calendario de movilizaciones y protesta que tiene el ADP, va a suceder el próximo jueves 26 de mayo y va a suceder también el próximo 7 de junio. ¿Y qué significa esto? Bueno, que posiblemente vamos a ver dentro de pocas semanas traumas para que podamos cerrar con éxito este año escolar que ya está en la fase final. Pero posiblemente entonces eso se traslade y trastorne también el inicio del próximo año. Y yo creo que como sociedad dominicana eso ya tenemos que superarlo. Tenemos que apostar todos y todas a que la educación se respete, pero caramba, este pueblo salió, protestó y luchó por un 4% porque entendió que la educación era importante, que es una prioridad fiscal, una prioridad en términos de inversión. Pero para eso era el 4%, para eso los maestros están exigiendo aumentos de salario, que se le aumente la pensión a los jubilados, a los retirados. Y es justo, aquí en el país hay un problema de pensión que es serio y cierto. Pero no puede ser que para pedir eso que hay que decirlo a los maestros se les ha aumentado de manera significativa. Aquí más del 60% del presupuesto de educación se va en gastos administrativos, gasto corriente, que implique el pago de salario, de nómina. Pero ¿y la calidad? ¿Y la calidad de la educación para cuándo? Que repito, de ella depende que los estudiantes pobres puedan avanzar hacia adelante. El ministro ha dado cifras de que apenas el 5% del presupuesto actual de educación impacta la calidad. Y ustedes ven que vienen informes, que vienen pruebas y como país nos quemamos, reprobamos una y otra vez. Entonces yo de verdad quiero hacer este llamado y quiero también pedir al ADP que incluya entre sus prioridades otros temas que no solamente sea salario. Por ejemplo, la semana pasada el MINER publicó un informe con cifras alarmantes de lo que está pasando en el sistema educativo dominicano. Ya no solo es un problema de calidad, es un problema de que hay acoso, de que hay violencia, de que hay consumo de estupefacientes. Y fue muy poco. Yo no sentí contundencia de parte del ADP. Ni compromiso. Más bien los vi criticando el protocolo que había propuesto el MINER. Entonces yo quiero que como gremio ustedes también aporten para que la calidad de la educación aquí esté garantizada y también llamar la atención de que el gremio no solamente está violentando un derecho a la educación de los más pobres. También está violentando el pacto educativo. Aquí se firmó un pacto educativo y una de las disposiciones era que los maestros se comprometían a firmar, a cumplir el horario de la docencia. Pero en el 2021 hubo también un acuerdo del MINER y del ADP. Y también se comprometía la ADP a respetar el horario. Pueden protestar un sábado o un domingo. Háganlo los domingos. Ustedes vean que va ahí mucha prensa. Hagan una marcha un domingo, un sábado, hagan un concierto, una vigilia. Pero búsquenle la vuelta para que ustedes puedan, repito, protestar que los respaldo. Yo creo en la protesta y creo en los sindicatos, pero que no sea a costo, a costo de la educación de los más pobres y de las más pobres. Entonces cierro este comentario señalando que si nosotros como país queremos avanzar, queremos progresar, queremos tener más jóvenes como Joshua Fernández, más jóvenes como Joshua Fernández y menos jóvenes como el doctorcito, como Luis y como alias el chiquito, la educación es la vía, la educación es la herramienta. Cambio y fuera.